¡Suscríbete al canal! A las 4 de la tarde, vamos todo el mundo para allá, llevamos premios, vamos a divertirnos en tarima, la vamos a pasar súper bien. Este domingo el Festival de Lechón en Loíza, gracias a su alcaldesa por invitarnos. Este domingo en el Festival de Lechón, Puerto Rico gana el show en Loíza. Óyeme y recuerda, si tienes la oportunidad, quieres cantar y demostrarte que estás hecho, envía la palabra como canto. Para que vengas acá con nosotros a competir, al 787-235-6749. 787-235-6749. Mira, me preguntan siempre el Instagram tuyo. Natalia de la Torre, así. Sí, Natalia de la Torre. Y Stephanie, el tuyo. Stephanie en inglés, font1. Y espérate, Félix, el más pegado, señores y señores, el más pegado, tu Facebook, Raymund D. RaycDigital.com ¿Qué? ¿Cómo es? RaycDigital.com Más pegado. Vamos a una pausa, el de Puerto Rico gana. ¡Gracias! ¡Gracias!